La cantante de Con los ojos cerrados se mostró dispuesta a divorciarse con tal de estar con su compañera a L mero estilo de Madonna y Britney Spears. Gloria Trevi se dio un atrevido beso en los labios con Mónica Naranjo durante uno de los conciertos de su gira Valientes, lo cual desató la emoción y gritos de los fans que acudieron a escuchar los éxitos de las famosas. Todo sucedió durante una, Jalisco, donde al final del show, la intérprete de éxitos como no querías lastimarme, con los ojos cerrados o todos me miran se acercó a su compañera y tuvieron el encuentro físico. Así, tras darse un piquito, Gloria gritó, nos da miedo que nos guste. A lo que Mónica Naranjo sonrió y repentinamente señaló, a mí no. Las risas nerviosas entre el público no se hicieron esperar y era porque actualmente tenía una relación romántica, estoy casada y es mucha complicación un divorcio pero para irse con este mujerón. Pues no lo echamos pues, dijo mientras ambas artistas eran fuertemente ovacionadas por el público. El vídeo fue compartido por la misma Gloria en su cuenta de Instagram y Mónica Naranjo reaccionó rápidamente al colocar en uno de los comentarios, a mí es que me encantas, asimismo, los internautas no dudaron en mostrar su sorpresa ante las muestras de afecto que se dedicaron las famosas y llenaron la publicación de menciones. No sé si quiero ser arroba Gloria Trevi para besar a arroba Mónica Naranjo o arroba Mónica Naranjo para besar a arroba Gloria Trevi. Ustedes son grandes. Yo no quiero ser espectadora, quiero ser protagonista. No puedo con lo preciosas. Consuelo Duval fue otra de las famosas que no se quedó atrás y se mostró celosa de las muestras de cariño que ambas famosas se mostraron en el escenario. Ya que no te esté besando la señorita, escribió junto a emojis disgusto. No puedo con lo preciosas. No puedo con lo preciosas. No puedo con lo preciosas.